Música No nos podemos ir de este Real de las Ferias sin ver este espectáculo que se repite durante todos los años aquí con las buñueleras ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pues nada, aquí pasando los días ¿A vosotros el calor nos afecta? No, no puede con nosotros ni el calor, ni el frío, ni el agua ¿De qué se trata esto? ¿De qué hacéis aquí los buñuelos? ¿De qué se trata? Porque si tú vienes a la feria y no te comes los buñuelos con los chocolates no has venido a la feria ¿No has venido a la feria? Eso es verdad ¿Cuántos años lleváis aquí? Muchísimos años Más de 40 años ¿Y seguís aquí año tras año? Año tras año Porque ya va heredando de los hijos, los nietos y ya cada vez más No se va perdiendo ¿Y qué es lo que llevan estos buñuelos que tiene ahí un secreto? ¿Estos buñuelos lleva el secretito de los gitanos? ¿Por qué estos buñuelos no se repiten en otro sitio? Esto nada más es aquí, en el patio de los gitanos Día tras día, noche tras noche ¿Y aquí estamos? Porque a mí también me han comentado que no me parece nada justo Que quieran cerrar antes el horario Es verdad que cierran a las 6 de la mañana y ya no nos deja preparar ni echar más buñuelos ni nada Si es que a las 6 de la mañana es cuando viene todo el mundo deseando comerse los buñuelos O hay que respetar las normas de las ferias No hay otra, ¿no? Totalmente ¿Habéis visto este año mucha aglomeración de gente? Mucha demanda Sí, ha visto mucha gente, muchísima gente La verdad que sí, que ha visto mucha gente Que aunque venga la calor, la gente viene para acá Se come los buñuelos y el chocolate Y el chocolate, porque vosotros la masa, ¿la hacéis aquí directamente o la traes? Aquí directamente se hace ¿La masa la hacéis aquí ya directamente? Sí ¿Y el chocolate también? También ¿Lo hacéis aquí todo? Todo ¿A mano y todo en el momento? Todo, todo, todo artesano, todo riquísimo Esto ya es una tradición familia, por lo que veo Una tradición familia de hace muchos años Y va a seguir dando y va a seguir dando ¿Y si Dios quiere y nos da salud? Pues seguramente Pues muchísimas gracias Y os dejo aquí disfrutando la feria y disfrutando de vuestro buñuelo Muchas gracias Gracias a vosotros ¡Ay, que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar! ¡Ay, que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar! Yo sueño con el pensamiento Me lleva a donde tú estás Me lleva a donde tú estás ¡Ay, que me gusta, me gusta, que ay, que me gusta semear! ¡Este está enamorado, este está enamorado de tu manera de ser! ¡Ay, que tú como, que como, que ay, que te doy a comer! ¡Ale! Continúa la feria de abril de Sevilla y estamos superando los 35 grados, una de las ferias más calurosas que se recuerda siendo en el mes de abril. No ha llovido apenas durante todas estas últimas semanas, sí lo hacía la noche de antes del sábado del pescadito, pero sí que es cierto que las altas temperaturas han sido, sin duda, una de las protagonistas indiscutibles de esta feria. Por ello, la empresa municipal Emasesa ha querido hacer uso de un puesto para poder tener la oportunidad de ofrecer agua a los usuarios que se pasen por el real. Y para contarles esta iniciativa, pues tenemos con nosotros al encargado responsable de comunicación, que es de Emasesa, Antonio Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una feria muy calurosa, ¿verdad? Muy calurosa, como no recordábamos en muchos años. Es verdad lo que acabas de decir, está siendo el mes de abril más caluroso de los que tenemos registros y Emasesa, como empresa pública que es, tenía que dar un servicio en la feria de Sevilla para atender aquellas necesidades de todos los sevillanos que, como consecuencia de esta temperatura, que cuando dice 35 grados, es verdad, 35 grados a la sombra. A la sombra. Al sol hace muchísimo más y es un servicio que tenemos que ofrecer, como te he dicho, como empresa pública. Y tenemos esa obligación de atender a los ciudadanos de Sevilla y a todos aquellos visitantes que nos visitan estos días y que, de alguna manera, se sientan bien atendidos por lo que es la Corporación Municipal de Sevilla. Me comentaba usted que, bueno, es algo que se ha hecho este año por primera vez desde hace algunos años, porque antiguamente sí se hacía. Sí, es verdad que antiguamente existía la figura del aguador. El aguador era una figura de un señor que se ponía en la feria con unos cántaros y unos búcaros, muy tradicionales en esta tierra, y que la gente le daba un donativo, o sea, le daba lo que quería cada uno por echar un trago de agua. Porque, evidentemente, la feria se celebra en una época en la que, no con esta temperatura, pero siempre ha sido una época calurosa y era una imagen tradicional la del aguador de Sevilla. Bueno, aguador lo tenemos en Semana Santa, y Semana Santa también después he dispuesto esos puestos repartidos por la ciudad. Bueno, la feria no podía ser de otra forma, porque las altas temperaturas y estar a pleno sol, pues, se hace bastante complicado, ¿no? Evidentemente que con estas temperaturas, ya como te he dicho anteriormente, la feria de Sevilla, que congrega a tantas personas, todo el mundo no tiene posibilidad algunas veces de entrar a una caseta, pedir agua, o viene con varias personas y es caro comprar agua. Nosotros, ya te digo, que como empresa pública de abastecimiento y saneamiento, tenemos la obligación de atender a la ciudadanía en las situaciones de emergencia climática como esta, porque esto hay que definirlo como una emergencia climática. O sea, cuando la temperatura llega a una temperatura ya tan elevada como esta, gente en la calle y miles de personas en la calle, no podemos hacer otra cosa que, por lo menos, paliar esa necesidad que tiene la gente de hidratarse. Bueno, para que todo el mundo sepa dónde se encuentra este puesto de Maseza, cuéntenos un poco dónde está y cuántos días, bueno, y qué horario tenéis para atender al público. Tenemos cuatro puntos, en realidad, de habituamiento. Tenemos el punto de este, que está en la calle Pascual Márquez, delante de la caseta de Maseza, tenemos otro en la calle José Litor Gallo y tenemos otro en la caseta de Niños Perdidos. Son los tres puntos donde la gente puede abastecerse de agua, tanto beber como rellenar sus botellas o atender esas necesidades que tengan, porque no solamente van las personas. Si viene cualquier caballista, cualquier persona en Carrera y viene con su cubito, se le llena el agua para que los animales también, porque también no hay que olvidarse de ellos, que pasan muchas horas las ferias y que se tienen que hidratar igualmente, igual que las personas. Sí, sin duda, al final los animales también sufren muchísimo como estas altas temperaturas. Además que al final los caballos están en las horas centrales del día y eso es también un problema. Claro, los caballos están de dos a ocho de la tarde, la hora que la temperatura, el termómetro más sube y más temperaturas se registran. Antonio, ¿hasta qué hora están estos puestos repartidos? Sí, los puestos están puestos desde las dos de la tarde a ocho de la tarde. Igual que los caballos. Efectivamente, coincidiendo en la hora de más calor. Si en el caso de que existiera el calor, ellos estarían un poquito más. Ya todo dependerá de a las ocho de la tarde qué temperatura haga. Antonio, muchas gracias por esta iniciativa, sobre todo porque es completamente necesaria. Además, en una época también de sequía, que hay que tener mucho cuidado también con todo el agua y con todo lo que nos está ocurriendo, sobre todo en Andalucía. Claro, que estemos dando este agua, pero no significa que no estemos atravesando una situación extremadamente dura, una situación que nos lleva ya para el quinto año de sequía y lo único que sí pedimos a los ciudadanos, y permítame que lo diga aquí, la verdad que sea muy responsable con el consumo de agua, porque el agua que tenemos, que podamos hoy conservar el agua, tendremos mañana. Y eso es importantísimo. Antonio, muchas gracias. Si te parece, vamos a ir a hablar con el público de la feria. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Porque, bueno, habrá que saber cómo están pasando, pues, estos días, estas ferias de tanta, tanta calor, en la que, bueno, pues la gente necesita hidratarse. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? Le hemos visto justo hidratándose. Hace mucha calor, ¿verdad? Cuénteme cómo lleva esta feria este día. Porque acabo de llegar, pero unos días horrorosos de calor, ¿eh? Ayer fue espantoso. Y hoy parece que también, pero acabo de llegar a la feria. ¿Cómo se lleva con el traje de gitana, esta calor? Da igual. Da igual, aunque haga calor o se aguanta. Una semana al año hay que pasarla como sea. ¿Sabíais que estaban estos puntos de maciesa aquí? No, no, no. Estaba mirando la caseta que era, quería que se diera algo de maciesa, pero no. No, no, estaba bastante bien, ¿eh? Pues, a seguir disfrutando de la feria y a hidratarse, por supuesto. Sobre todo también los más pequeños. Gracias. Nada. Bueno, pues, seguimos viendo y hablando con personas para saber... Hola, muy buenas. Te hemos cogido justo hidratándote. ¿Cómo estás llevando esta semanita de calor en la feria? Mira, el primer día que vengo, pero bien, bien. ¿Se lleva bien la calor? Oh, regular, regular, pero bueno. Se lleva mal. A ver, contadme, ¿cómo lleváis esta feria con esta calor? Pues, ha llegado un día. Hay hidratarse mucho ahí, ¿no? ¿Sabíais que estaba este puesto de maciesa aquí para repartir agua? No. Como en Monterá, ahora, si no, no hubiéramos paga las botellantes. Bueno, pero al final se disfruta de la feria, ¿no? Aunque sea con calor. Claro, hombre. Hay que venir siempre. Sevilla hay que venir a la feria. Una vez al año. ¿A qué hora habéis llegado? Hace una hora. Hace una hora. Más o menos. Con la calor. Habéis evitado un poco el mediodía, pero... Pues yo no, a las cuatro de la tarde. O tú has llegado justo a la hora de la calor. Pero vamos, que los 37 grados no te lo quita nadie. No. Bueno, chicas, pues nada, a seguir disfrutando y a hidrataros mucho. Gracias. Vamos a entrar en la caseta, como decimos, de Masesa, pues para seguir viendo a ver cómo están pasando estas temperaturas, estas altas temperaturas en este día, cuando continúa la feria de abril en Sevilla. Vamos a pasarnos por aquí. Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, ¿cómo llevas esta feria con esta calor? Bueno, pues estoy empezando. La llevo muy bien. ¿La calor no te afecta? Me afecta en la corbata, que la llevo en el bolsillo, pero el resto todo bien. ¿Todo genial entonces? Mira, pues estupendo, pues entonces a seguir. Estamos aquí con Pueblo Catalán, descubriendo la feria de abril, mira. Vamos a hablar con la chica catalana. Soy italiana, mudada en Cataluña. Cuéntame, cuéntame, ¿de dónde eres? Soy italiana, cerca de Venecia, pero vivo en España, bueno, en Barcelona desde hace 13 años. Ah, bueno, entonces ya eres española adoptiva completamente. Bueno, diría que sí, más o menos. Cuéntame, ¿cómo estás pasando esta feria con esta calor? Porque si vienes de Barcelona, entiendo que no estáis acostumbrados a pasar este tipo de calor. Bueno, la diferencia hasta ahora es de 10 grados, así que hace mucha, mucha calor. Pero con un rebujito y hielo todo se resuelve. Hay que hidratarse siempre, ¿verdad? Siempre. Pues a seguir disfrutando, pasadlo muy bien. Gracias. Bueno, pues como les decimos, una feria con altas temperaturas. Vamos a hablar con la chica vestida de gitana, porque entiendo que estar vestida de gitana con esta calor es incluso más complicado de llevar, ¿verdad? Es horrible, es horrible, pero bueno, para presumir que sufrí, como dicen, así que nada, no podía faltar el traje de flamenca hoy. Claro que no. ¿Lo estás disfrutando entonces o cómo estás llevando la calor? Cuéntame. Estoy disfrutando. Estoy bebiendo mucho refresco y mucha agua y nada, para adelante. A pasarlo bien con los amigos. ¿Sabíais que había puestos de más esas repartidos por toda la feria? Una sorpresa y una grata sorpresa, desde luego, porque nada más que he llegado, lo primero que he hecho ha sido beber un vaso de agua. Muy necesario, ¿verdad? Es una iniciativa perfecta para este año. Una iniciativa estupenda. De hecho, debería de haber más, en más sitios de la feria debería de haber puntos para repartir agua en días como estos que hace tanta calor. Pues está toda la semana y están tres puntos, para que lo sepáis ya. Sí, estupendo. Pues a seguir disfrutando de la feria, muchas gracias. Pues como les decíamos, una feria calurosa, una feria que está superando los 37 grados de máxima, sobre todo en lugares incluso de sombra. Así que hay que tener muy en cuenta, hidratarse, evitar las horas centrales de calor en la feria de abril. Y bueno, pues por supuesto tener mucho cuidado con los golpes de calor, un abanico, un poquito de sombra y agua, siempre agua. Volvemos a la caseta de la Mari Morena. Aquí es una de las casetas clave por su punto morado, pero esta vez volvemos para conocer su comida vegana. Maura, ¿qué tal? Hola, buenas. Mucho calor. Mucho calor, sobre todo este día. Sí. ¿Qué es esto de la comida vegana? Una caseta aquí de Real. Pues veíamos la necesidad de que muchas personas al final tenían muy pocas opciones de comer en una feria. Muy pocas, algunas personas, sobre todo las veganas o vegetarianas, tenían pocas opciones. Y empezamos a introducir algunos cambios en la carta hasta que ya empezamos a introducir productos totalmente veganos. Y tenemos un menú incluso. O sea, un menú especializado en veganos y vegetarianos. Exacto. Puedes reservar y en la reserva puede decir un menú clásico que ahí puede entrar todas las comidas. O el menú vegano y es lo mismo, pero siempre sustituyendo la parte de la carne. O incluso puede haber también la opción de que si quieres quitar el huevo lo puedas quitar. Por ejemplo, un salmorejo. Nosotros normalmente le echamos huevito y jamón por encima, pero si es vegano, pues no lleva eso. La gente debe mandarlo mucho esta comida. Sí, de hecho hay gente que solo nos conoce por eso. Incluso tenemos, al tener proveedores locales, muchos de esos proveedores mandan aquí a la gente para que coman. Porque realmente cuando tú llegas a la feria no vas a estar un ratito, es para mucho tiempo. Para estar durante todo el día y poder disfrutar también de la comida aquí en Real. Exacto. Entonces necesitas comer, tenemos vegalomo, veganesa, tenemos después hummus. Sustituimos cosas que pueden tener pescado o carne por cualquier cosa que no tenga ningún contenido animal. ¿Cuál es el producto más demandado que pueden demandarte aquí? Bueno, las hamburguesas veganas triunfan. Triunfazos. De hecho triunfan porque se la comen incluso gente que no es vegana, se les gusta, está muy buena de sabor. Y el queso vegano también tiene un sabor muy rico. ¿El queso vegano? ¿Queso vegano? La mayoría de las personas veganas que vienen a comer aquí después nos preguntan cuáles son las marcas para poder pedirlas en diferentes sitios. Hay que recargar que es lo que has dicho, son proveedores locales. Sí, son proveedores locales. Nos gusta, podríamos tener proveedor y hay todo. Pero nos gusta también promover comercio local. Entonces son tiendas de aquí de Sevilla. Tanto, no solo en los productos veganos, sino en todo, hortalizas, verduras, carnes, todo es local. También hay que recargar que en esta casita se está maravillosamente porque está ahí con ventiladores, con la calor que está haciendo en la calle. Bueno, la calor este año nos está dejando, suponemos que ojalá, mañana no fuese así, pero mañana pensamos que va a ser. Es verdad que hay un poquito de menos gente, pero vamos, en cuanto bajen unos graditos empieza a volver la gente. En cuanto refresco un poquito la gente vuelve otra vez para acá. Y estáis haciendo esta comida durante todo el día. Sí, esas comidas no hay horas, siempre tenemos productos veganos, siempre. El menú solo se hace a mediodía, pero el producto vegano sigue existiendo todo el tiempo, por la mañana, mediodía y noche. ¿Y cuál es el trámite, como tú has dicho, para reservar aquí el menú? Bueno, pues a través de un enlace o de un código QR que hay ahí en la barra, o si nos conoces por las redes sociales, también viene en las redes sociales, te metes en el enlace y reservas, es un pago de una fianza, que es muy poco, y ya tienes tu mesa y tu menú en la marimorena. Muchas gracias, apuntarse a esta caseta porque es que entre lo bien que es aquí, el ambientazo que tiene, y es que aquí puedes comer lo que quieras, como para que no sea un punto imprescindible en esta feria. ¡Gracias! 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 Pues nos encontramos en la caseta La Peineta, ubicada en el número 195 de la calle Pascual Márquez, y estamos aquí con su tesorero y presidente. ¿Qué tal, José Carlos? Un placer. Encantado de que estéis por aquí hoy, un día muy especial para nosotros, hemos sido agardonados por segundo año en el primer premio de casetas de Sevilla, la verdad que estamos súper contentos, encantado. Hemos pasado un fiesto, lo sabía esto antes, ha habido una fiesta grande, de celebración, magnífico, o sea que súper contentos. Es importante reseñar lo que comentaba aquí el presidente, y es que esta caseta ha sido la galardonada con el primer premio en el módulo 1x2 en galanamiento. Tesorero, Salvador, ¿qué tal, cómo estamos? Enhorabuena también. Estamos muy contentos, la verdad que es un esfuerzo de todos los socios, de los que somos, los 39. La caseta cada año se decora con el mayor gusto posible, participa un número importante de socios, con lo cual esto es realmente una comunidad de mucho esfuerzo y de mucha gana. Me comentabais que ya ha habido aquí fiestas, congratulaciones. Desde anoche, anoche ya empezamos a las 10, cuando hubo el fallo empezamos la fiesta hasta ahora mismo son las fiestas, y ahora seguiremos cuando os vayáis. Qué bueno, también por aquí tenemos, a ver si me puede, el premio, el cuadro, y vemos aquí, estamos viendo un galardón de la portada, donde aquí vemos el primer premio, y también, lo curioso es que no es la primera vez que lo conseguís, ¿no? Aquí también tenemos otro, muchas gracias. Y 2023, en el 16 tuvimos una... Aquí tenemos este... Dos premios en el 16. Este es el del 2016. Y también tuvimos una cese en el 2019 también. Bueno, no lo tenemos puesto porque no nos lo dieron, entonces no lo podemos puesto. Pero bueno, hemos sido premiados, primer premio 2016, 2023, y una especie de segundo premio en el 2019. Bueno, estamos viendo aquí una caseta perfectamente decorada, engalanada, disculpad que a mí se me vayan un poquito los ojos porque estoy viendo una decoración que no es propia de la feria, es que parece una casa de palacio, una propia casa andaluz, y bueno, ¿qué os parece si hacemos un pequeño... Perfecto, perfecto, hacemos un pequeño tour y os enseñamos... Un tour, un tour ferial. Bueno, a ver, comentadme los dos, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cuáles son los secretos de esta caseta para que haya sido premiada...? La flora noble, sobre todo, básicamente mucha autenticidad, es decir, todo lo que ves aquí, tanto los cuadros como las cornucopias, como todas las láminas que hay, y las flores son todas naturales y todos son cuadros de autores. Y después, el tema del encaje, que para nosotros es muy importante, porque realmente da esa feria antigua que había en Sevilla, con toda la zona de encaje y con los todos los... Mira, yo comentario, efectivamente, la zona noble tiene tres cuerpos, como podéis ver, si os fijáis en las lámparas, cada una acumula un cuerpo, cada cuerpo representa más o menos lo que sería el esquema de la parte donde se vuelca lo que es la caseta hacia el exterior de la feria, o sea, cada caseta vierta la feria a lo que es su zona noble, que va desde lo que es el ambigüe, el bar, la barra, la zona de consumo, a lo que es la zona de exposición de cada uno, donde se baila, donde se disfruta, donde se canta, es esta zona. Y bueno, estamos sobre un tablao en madera, madera natural, si es verdad que está ya con unos pocos de años encima, pero eso le da carisma, le da... Solera también. Y luego la parte de aquí, pues representa lo que era antiguamente, es como realmente una caseta es tu casa, te la traes a la feria y tratas de que tus invitados y tus amigos y familiares se sientan como en tu casa, entonces procuras adornarlas acorde con eso, acorde con eso. Los tonos rojo y blanco o verde y blanco da exactamente igual, el aspecto taurino, algunas láminas que representan la feria antigua de Sevilla, cuando hace ahora más de 100 años, teníamos una cosa más o menos similar, principalmente sobre la parte del ganado y la parte del disfrute de la gente que estaba allí, y la verdad es que eso es lo que he querido plasmar, básicamente. Y también me llama muchísimo la atención las lámparas que cuelgan de este techo, que es que son increíbles, producen una estética genial, ¿no? Son tres lámparas totalmente de araña de las antiguas y la verdad es que da una estética bestial y sobre todo da mucha luminosidad y mucha altura, además también las cúpulas, como veis, las cúpulas están un poco colgadas, de forma que también les da una sensación de volatilidad a las lámparas, de menos peso, sobre todo y la iluminación perfecta para la feria. Y las telas, las telas blancas, que también es fundamental de la persona que nos hace los encajes, este año ha trabajado de forma espectacular, porque si os fijáis, está todo perfectamente medido, todo totalmente cerrado, todas las zonas que se ven feas en la caseta están perfectamente ocultas y ha sido un trabajo este año espectacular. Muchas felicidades, tanto al montador, a José Ramón Hipólito, como al señor que se ha construido los encajes. Por cierto, tesorero, también quería comentarle lo que supone año tras año abrir una caseta, organizarla, prepararla, en este caso usted que dirige las cuentas, que coordina y administra el ámbito económico, imagino que no es fácil salir adelante todos los años con tantísimos socios, con tantísimos invitados, además con tantos detalles, porque es que año tras año hemos visto que revalidan este puesto. Cuéntanos cuál es el trabajo que no se ve a lo largo de todo el año, ¿no?, para este resultado final. Básicamente es un esfuerzo de todos. O sea, si no hay voluntad de los socios de hacer este tipo de casetas, pues sería imposible, eso como todo. Aquí todos hemos dado unas voluntades, todos estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para nosotros y para nuestros invitados, y eso la verdad es que nos ha dado muy buen resultado. Siempre además que contamos con la experiencia de un montador que es excelente, que es hipólito, que monta bastantes más casetas, aparte de la nuestra, y que tiene ese vis que es capaz de percibir en qué detalle, en qué forma se puede plasmar una diferencia de cara a obtener un premio y de cara además a la satisfacción de los que están aquí dentro, de los que están aquí que disfruten. O sea, él es capaz de hacernos disfrutar a todos, a nuestros invitados, y además poder optar a algún tipo de premio de eso. Con lo cual es una colaboración tanto interna de los socios, tanto de ellos como de las personas que colaboran con nosotros para montar esta caseta. Y sí es verdad que es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que al final tiene su premio. Totalmente. Para terminar, presidente, ¿cuál es la motivación que hace que cada año superéis, que cada año tengáis una competición sana por volver a salir premiados? Dentro de vuestro espíritu, de vuestra alma, ¿qué es lo que os hace, qué es lo que os anima a seguir adelante y crear y mostrar una obra de arte efímera como esta? Mire, pues cada año la verdad es que esto fue un trabajo inicial de algunos socios, que después se fue incrementando, y yo creo que todo está hecho al final para que sea una caseta. Muy funcional, siendo funcional y siendo moderna, por así decirlo, deja de ser una caseta muy clásica, muy sevillana. Y esa motivación que es que cada año nos sirve, la cuestión de inscribirnos en el concurso del SONO, nos sirve para mejorar. Cada año hacemos algo nuevo, algo de innovación. Hay un grupo de personas, como ha dicho Salvador, de casi 20 personas, de la mitad de los socios, que están todos involucrados en muchas comisiones, que desde septiembre están trabajando, sin aportación ninguna, todo horario propio, todo quitándole tiempo a las familias y a las mujeres, para después conseguir algo que siendo muy sencillo es muy elegante y muy, muy, muy espectacular. Bueno, José Carlos Salvador, tesorero, presidente, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su caseta, gracias por el compromiso cultural y estético que supone año a año hacer una presentación de este nivel, ha sido un auténtico placer y a nuestra audiencia les pido que esperen un poquito porque yo me voy a quedar aquí con estos dos señores viendo, disfrutando y contemplando esta obra de arte efímera que recordemos se encuentra en la calle Pascual Márquez, número 195, La Peineta. ¡Suscríbete al canal! Y ya me han escuchado en varias ocasiones durante esta feria hablar de que la feria de Sevilla es internacional. Aquí cabe todo el mundo y a nosotros nos encanta que el mundo entero venga a disfrutar de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y por supuesto de nuestra feria y sobre todo cuando son vecinos y vecinas de Andalucía. En este caso nos hemos venido a la caseta de amigos de CAEN, estamos con su presidente Arturo, muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo va esta feria? Cuéntame, ¿cómo lo estáis pasando? Muy bien, con mucho calor, con mucha gente, una feria. Tradición, ¿no? Calor, gente, tradición. Calor, gente, todo. Hablábamos Arturo de que Sevilla al final, la feria de Sevilla es muy internacional, cabe gente de todo el mundo y que nos encanta compartirlo, sobre todo con vecinos y vecinas de Andalucía. En este caso vosotros tenéis la caseta de CAEN. Cuéntame un poco en qué momento se ideó el traer esta caseta a la feria de Sevilla. Año 1973. Se monta una comisión organizadora y el último año del Prado tuvimos ya una caseta que se llamaba Baja en Sevilla. Cuando pasó la feria a los remedios, pues nos concedieron esta caseta y aquí estamos desde entonces cumpliendo ya 50 años. O sea, que os vinisteis con el traslado de la feria, empezó todo el tema de vuestra caseta. ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer una caseta? ¿Sois, bueno, no sé, familia o amigos que vinisteis de CAEN a vivir aquí? Cuénteme. Se llama comisión organizadora y éramos gente de CAEN, bueno, yo tenía entonces 24 años y éramos gente que añorábamos nuestra tierra, habíamos venido aquí a estudiar o a trabajar y teníamos la añoranza de nuestros pueblos. Entonces decidimos reunirnos y montar aquí algo que nos llenara la ausencia de los pueblos, ¿no? Entonces se montó la casa de CAEN en Sevilla, que ahora cumple este año 50 años. Bueno, supongo que sois amigos y familias de toda la vida, que os juntáis aquí, pero que supongo que también estáis durante todo el año juntos, ¿verdad? Nosotros tenemos un local social en la calle Franco número 6 I, un local de más de 300 metros cuadrados donde hacemos actividades todo el año, siempre relacionadas con la cultura y con las tradiciones de JAEN y, bueno, hermanados con Sevilla porque estamos en Sevilla. Claro que sí. ¿Qué es lo que más os atrae de Sevilla, de su feria, como para haberos quedado aquí a vivir después de tantos años? Hombre, lo que más nos atrae fue el trabajo, nos atrae la ciudad, nos atrae la gente y nos atrae el acogimiento que nos hicieron cuando llegamos aquí. Nos sentimos como en nuestra casa, pero fuera de casa. Claro, al final estáis fuera, pero bueno, JAEN está aquí al lado. Iréis más de una vez, ¿verdad? La ciudad de Sevilla nos ha acogido magníficamente y estamos aquí encantados. Ahora, precisamente, cumpliendo el cincuentenario, pues Sevilla nos ha concedido una serie de reconocimientos como es que la Casa de JAEN figura este año en la portada de feria, que vamos a celebrar el cincuentenario en el Alcázar y que vamos a hacer otra serie de actividades porque nosotros ya somos sevillanos de JAEN. Desde luego que sí. Bueno, Arturo, cuéntame, ¿qué podemos encontrar en la barra, en la cocina de esta caseta de amigos de JAEN? Supongo que productos estrellas de la provincia vuestra, ¿no? Hombre, en la feria de Sevilla hay que poner cosas de la feria, pero tienes el chorizo típico frito de JAEN, que lo han traído expresamente para la caseta, aceitunas de JAEN, aguas de JAEN y algunos que otros platos típicos de allí que también lo están poniendo aquí en la caseta. Una forma también de estar en la feria de Sevilla, pero muy cerquita de vuestra ciudad. Sí, muy cerquita de la ciudad, de nuestra provincia, muy cerquita de la provincia. Yo veo aquí un ambientazo, Arturo, ambiente con los más pequeños, con familias enteras, con mayores de todas las edades, que lo disfrutáis, que lo pasáis bien, que estáis compartiendo, porque al final la feria es eso, ¿verdad? Mira, aparte de estar encantado con tener esta caseta maravillosa, nosotros tenemos también lo que es la satisfacción de recibir a las autoridades de JAEN. Hace un momento se han ido el presidente de la diputación, la vicepresidenta de la diputación, algunos diputados provinciales y, juntamente, el alcalde de Sevilla, concejales de Sevilla, porque consideran que está en la casa de JAEN. Y, como casa de JAEN, pues, acogemos a todo el mundo. Genial, Arturo. Pues, muchas gracias. Si te parece, vamos a entrar en la caseta para que, bueno, para que nuestros espectadores vean lo precioso que la tenéis decorada y el ambientazo que hay ahora mismo aquí. De todas formas, esto es lo más bonito de la caseta. Sí, sin duda, sin duda. Un paisaje de olivos de sierra mágina de JAEN. Esto es lo más bonito de la caseta. Sin duda, pues, vamos a entrar para verla. Muchas gracias, Arturo. Pues, desde luego que sí. Ese mural que tienen aquí, que da la bienvenida a todas y cada una de las personas que quieren estar en esta caseta de amigos de JAEN, pues, encontrarán estos olivos tan increíbles, este paisaje que, sin duda, pues, es un reflejo de lo que es JAEN, ¿no? Porque el producto estrella, uno de los productos estrella, sin duda, que tiene es ese aceite y, por supuesto, pues, los olivos y las aceites. Así que, vamos a pasearnos por aquí para que todo el mundo vea el ambiente que se está viviendo en el interior de esta caseta en la que se escuchan sevillanas, en la que está refrigerada, por supuesto, y en la que todo el mundo, pues, está bailando y disfrutando en familia. Vente por aquí, Sergio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola, buenas. No quieres. No quieres, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me voy a peinar estupendamente. ¿Cómo estáis pasando? Muy bien. ¿De feria? ¿Contento en familia? ¿Soy de JAEN o de Sevilla? De Sevilla. ¿Y a ver, con qué han habéis venido? ¿Con qué amigos de JAEN conocéis? No con ella, pero amigos de JAEN. Tenemos amigos de JAEN. ¿Cómo se disfruta en esta caseta? Cuéntadme. Darme un poquito de envidia, decirles, oye, la caseta de JAEN. ¿Cómo todas las casetas de Sevilla? Sí. Más o menos, claro. Igual. ¿Cómo lleváis el calor? Regular, este año regular, ¿eh? Mucho calor, mucho calor. Bueno, está costando, pero bueno, se disfruta al final, ¿verdad? Nos refrescamos por dentro y ya está. Claro que sí. Pues a seguir disfrutando y a refrescarse. Gracias. Igualmente. Bueno, como les decíamos, amigos de JAEN, pero que al final, pues son todos paisanos. Somos un pueblo muy hermano. Al final, estamos muy cerca. Y desde luego, pues es la mejor forma que tenemos de disfrutar de la tradición, de nuestra cultura y compartirlo con todo el mundo. Es que me encanta, me encanta ver una caseta repleta de gente bailando sevillana y disfrutando de familia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bien bailado ha estado eso, ¿eh? Lo hemos intentado. Hombre, y lo habéis conseguido sin duda. Estamos entrenando, llevamos ya cinco días de feria entrenando para poder bailar. ¿Entrenando cómo? Cuéntame eso, a ver. Bailando, nosotros llegamos, hace mucho que hablamos, venimos a las ferias, nos dejamos ir, nos tomamos un rebujito y nos calentamos y bailamos, bailamos. Hombre, claro, y bailamos estupendísimamente. Contadme por qué estáis en esta caseta de amigos de JAEN, porque tenéis familia, amigos, contadme. Porque teníamos, mi suegro, su cuñada, son de JAEN, de toda la vida. Y aunque iban aquí, su caseta es esta. Hombre, claro que sí. Claro. Qué mejor forma de compartirlo, ¿verdad? Totalmente, siempre. Además, siempre. Antes cantaba en el himno de JAEN y mi suegro salía ahí y lo cantaba. Porque lo lleva, lo lleva. Cantaba en el himno de JAEN, en la caseta. Siempre, han cantado toda la vida. La gente que es de JAEN se lo sabe. Hombre, claro. Entonces, lo llevan aquí, aquí, claro. Bueno, me han comentado también que la barra en la cocina tiene productos de JAEN que son exquisitos. Escúchame, lo primero, las aceitunas, que es una tontería, pero son distintas las de aquí. Claro que sí. Las aceitunas con el suelo de JAEN no tienen nada que ver, nada que ver con las de Sevilla. Entonces, son productos de aquí y uno se acuerda de su tierra. Claro que sí. Claro. Están un poquito más cerca, que es lo importante. Bueno, pues muchas gracias y a seguir disfrutando. ¡Ay! Bueno, pues afluencia de público, mucha afluencia de público, mucha diversión y mucho disfrute para toda la familia como estamos viendo. Así que, yo si os parece, vamos a seguir disfrutando un poquito para despedir esta conexión de este pedazo de grupo que está cantando Sevillana y del ambiente de la caseta de amigos de JAEN. ¡Ay! ¡Ay! La mar de levas, la mar de levas, la mar de levas, por la mar se calmará, dale ya, desde la que a tu cariño a mi marinera. Sorte la barra y me fui, buscando el viento del sur. ¡Vamos allá! Sorte la barra y me fui, dada y qué cosa eres tú. Sorte la barra y me fui, buscando el viento del sur. Sorte la barra y me fui, buscando el viento del sur. Y pronto la recordé, mirando la mar a la sur. Y pronto la recordé, mirando la mar a la sur. La mar de levas, la mar de levas, por la mar se calmará, dale ya, desde la que a tu cariño a mi marinera. Amigos y amigas, por fin ha llegado la gran quedada a comprarme, la quedada al cielo. Y Alberto, yo creo que no hay mejor forma de empezar y es afirmando que no me estoy escuchando ahora mismo. No escucho nada, porque está cantando un artista con la mano vendada, porque vino a 101 Televisión, porque es la casa de Pablo Gañán y la de todos los sevillanos. Y por estar con nosotros y cumplir y dar su palabra, está hoy escayolado. Pero no escucho nada, pero solamente veo amigos y colaboradores de un programa que puedo decir hoy, que más que un programa, hemos construido una familia. Totalmente. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a sacar colaboradores y amigos al estrado de 101? Creo que lo ideal sería empezar por el más conflictivo de todos, ¿no? Javier Abad, Javier Abad. Bueno, bueno, bueno. Hemos dejado las camisetas por el traje de gala, ¿eh? Increíble. Un auténtico gentleman preparado para recibir todo tipo de insultos. Aquí estamos. Tengo una pregunta. ¿Se va a filtrar este programa con un clip tuyo que me llegue reenviado muchas veces? Pues no espero menos. La feria no sería nada si mañana recibimos amenazas de muerte, insultos y algún clip fallido del auténtico desastre de CM que tenemos, ¿eh? Esto es historia de la televisión de Sevilla, porque hemos llegado hace muy poquito para quedarnos y gracias a personajes como Javi que hablan sin pelo en la lengua, dicen lo que piensan y lo dicen con respeto, que no se equivoque nadie. Qué alegría me da contar con alguien como Javi en el equipo. Y bueno, sí es cierto que yo llevo hablando con él unas semanas después del programa y me dice que está especialmente contento por el resultado del último programa musical. A ver, cuéntame a qué se debe tu satisfacción. Bueno, la verdad que nunca me habían enviado el ramo de flores, ¿no? Tengo caja de bombones llegada desde Córdoba, ¿no? De la ciudad del Califato, aunque el Califato, nosotros somos Califato real. Semanas antes absolutamente todo lo que queramos ser, porque para eso somos Sevilla. La semana que viene Cádiz, que en la playa también será nuestra. Y nada, encantado de recibir tanta cantidad de insultos, la verdad, no te puedo mentir. Sí, nos abordan en este barco pirata, ¿no? Que ya no se cabe y llega otro de los grandes tertulianos del programa. Nosotros, vámonos, don Manolo Ruiz, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, encantado, buenas noches a todos y pues nada, disfrutando de la feria, muy bien. Otro año más reunidos, esto tiene que ser una buena noticia, ¿no? Siempre tiene que ser una buena noticia para nosotros, porque tenemos también derecho a disfrutar y a pasárnoslo bien con los amigos. Bueno, cuéntame cómo está viviendo esta feria hoy, muchísimos públicos en el Real, ¿eh? Increíble, es que no se puede andar, ¿eh? No se puede ni andar, con lo cual me alegro mucho de que se haya declarado este día de fiesta para los sevillanos, de que podamos disfrutar a la gente que normalmente trabajamos en feria y que sea un día para el encuentro con los amigos, con las familias y disfrutándolo muchísimo dentro de lo que se puede, con las carteras, claro. Yo quiero decir una cosa, mira, en 101 Televisión somos tan reales, tan de verdad y decimos tanto lo que pensamos y sentimos que hay quienes piensan de nuestros telespectadores que Manolo y yo podemos tener una mala relación detrás de las cámaras. ¿Qué te parece este momento para sellar nuestro cariño? Espera, un segundo, el padre de Pablo Cañán, aquí tenemos al señor padre de Pablo Cañán, ¿qué tal? Aquí a llevarle bebidas. Que digo que es un buen momento para que sellemos nuestro amor, ¿no? De cara a toda nuestra audiencia, ¿no? Bueno, un abrazo y un besito bonito, ¿no? A la gente para juzgarla hay que conocerla y los que no nos conocéis cometéis el error de juzgarnos. Así que siempre un poquito de empatía, como decimos, y mucha manzanilla de San Lucas. Yo estoy muy feliz por ver cómo consolidamos, no el programa, sino las familias, cómo consolidamos las amistades. Cada año hay más gente en esta quedada y de verdad, mi ilusión es máxima y deseando y muy expectante ante la noche que nos espera, ¿no? Bueno, porque mi pregunta es, ¿cuántas baterías tiene la cámara? Porque yo creo que aquí nos quedan horas y horas, ¿no? Horas y horas, horas y horas. Estamos dispuestos absolutamente a todos. Además, me gusta mucho porque nos estamos viendo porque la gente además tiene un concepto demasiado equivocado. Más que cuando ve televisión, cuando lee lo que se hace en la televisión y aquí hay gente de un montón de bandas diferentes y todos estamos viviendo un momento de confraternidad, de alegría, de disfrute. Estamos viendo miembros de la Banda del Sol, de Rosero de Cádiz, de Esperanza de Triana, de Bien de los Reyes y seguro que van a seguir viniendo miembros de otras bandas porque, a fin de cuentas, somos confrades, pero somos amigos, por supuesto. Mira, Manolo, yo te voy a decir una cosa. A esta hora de la noche necesito que vuelvas a romperme el guión. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues, ¿cómo te voy a romper? Invita, coño, invita. Mira, te voy a dejar el micro un ratito y te da una vuelta para aquí. ¿Qué dices? Reportero. No, no, no. Te lo agradezco, pero no. En este momento tengo que sellar mi amistad con él. Hay que ver, hay que ver. Bueno, a ver a quién más podemos traer. Se ha impreso de todas las grandes bandas de Sevilla, ¿no? Como vamos a acoger a cualquiera, ¿no? Venga, venga. Por ahí tenemos a gente de Rosario de Cádiz, por ejemplo. Aquí tenemos componente de la gaditanísima, ¿no? El mismísimo. ¿Cómo se llega de la caleta a la Feria de Sevilla? Compromiso, los amigos, los amigos lo primero. Los colegas son los primeros. ¿Cómo es la Feria de Sevilla para un gaditano? Leña, lo mejor. No. Yo te digo la verdad que el año pasado es la primera vez que vine y este año he vuelto a repetir. Y el año que viene vendré otra vez y la siguiente y el siguiente y el siguiente. Vale. Hay que ver, hay que hacer una mención especial porque han venido desde Cádiz a la Feria de Sevilla. ¡Qué maravilla! Es verdad que yo vine el año pasado y lo pasé muy, 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 muy bien. Vamos a abrir hueco que tenemos aquí. ¿Esto es donde sale? Aquí. Aquí en la TV. Una nueva tele. ¿En la televisión de Sevilla? Anda, qué bien. ¿Cómo te lo está pasando? Estupendamente. Oye, ¿eres hermana de alguna confradía? Yo soy hermana de mis amigos. Sí, qué bonito, qué bonito. Oye, hace calor, ¿eh? Hace calor. Por aquí, vámonos. Tenemos aquí. Tenemos aquí. Se hace. Se nos escapan. Se nos escapan. Está siendo el día de la maravilla. ¿No ha pasado antes? Vamos a hacer un respiro. Muy bien, aquí disfrutando con todo el Grupo de Al Cielo. Maravilla. Quiero decir una cosa. Ha venido nuestra colaboradora María de tal manera que no he visto nada más bonito en todas las ferias de Sevilla. ¿Qué pelota es? Alberto, tenemos a un invitado de categoría. Hombre, al director musical de la gaditanísima Rosario de Cádiz. Sois de la caleta serén, pero yo creo que podemos decir que una parte de vuestro corazón es ya de Sevilla, ¿no? Hombre, claro, después de siete años ya. Pero vamos, que hoy no es ni director musical de Rosario de Cádiz ni nada. Hoy es aquí que disfruta de la ciudad hermana, que ya tocamos bastante, ¿no? Vamos a disfrutar. Pero cuéntale a los telespectadores cómo es para un gaditano vivir la feria de Sevilla. Hombre, la verdad. No, nosotros no tenemos feria, pero lo importante que es esto, vivirla y sobre todo con amigos, es algo que no estamos acostumbrados, la verdad. Una última. El que está cantando es Pablo Gañán, un artista que ha colaborado mucho con vosotros. Pablo Gañán, ¿qué te parece su participación como músico? Aporta algo nuevo, algo fresco, con sello y es un gran personaje. Por aquí, oye, me encanta esta posición porque nos llega el aire acondicionado de lujo. Que bueno, oye, ¿qué os parece si hacemos aquí una parada y en un ratito volvemos a conectar con la caseta de Pablo Gañán? Y hablamos con Pablo que está deseando hablar y cantar para todos los telespectadores del tiempo. Es un gran momento para parar y decir las cosas que no pueden salir en antena y el telespectador que quiera que no se pierda esta quedada la próxima vez. Hasta luego, nos vemos en un ratito. Bueno, ¿qué hay de una feria de abril de Sevilla sin darnos un paseíto por un coche de caballos? Y yo me acabo de encontrar aquí una familia maravillosa que me ha invitado a subirme con ellos a este paseo en coche de caballos y me han dicho que me vayas a cantar. Lo que tú quieras, mi arma. José, ¿verdad? María Jesús, perdona, perdona, María Jesús, cariño. ¿Cómo está pasando la feria? Escucha, divina. Es que la que no pase la feria divina es que no viene a la feria. La feria es divina. Si la comparte con gente de gusto... Ya ni te cuento, ¿eh? Hombre, mira que yo vengo sola con mi marido y con mi hijo, pero luego me encuentro con gente de mi gusto. ¿Y qué? ¿Para abordarlo? Que yo te he dicho que te suba, que te voy a cantar algo. Venga, dale caña, vamos a cantar. Y te voy a cantar algo para la gente de mi gusto. A ver que me va a cantar María Jesús. Que de hito me corto, que no me duela, que no me duela. Que de hito me corto, que no me duela. Que de hito me corto, que no me duela. Que no me duela. Pa' que la hito me inclino de esta pelea. Pa' que la hito me inclino de esta pelea. Que no me hagas pa' pelee. Y que no, que no me hagas pa' pelee. Y que no, que no me hagas pa' pelee. Dalele a ti te diera. Y tan así no me quieres. ¡Qué barbaridad, hombre, por favor! Aplaudirle a ella, por Dios. Fíjame, que si tú no tienes pa' compartir la feria, que me busques. Además, si yo soy más sevillana que la Girarda, ¿cómo no voy a tener yo pa' compartir? Pero vamos, que yo comparto contigo encantada, ¿eh? Que me busques María Jesús Carrillo. Que tú me busques, que me conoces cualquiera. Hidalillo de Triana. Hidalillo de Triana, por favor. Hidalillo de Triana, 98. Venga, me acuerdo, ¿eh? O en la calle, con miradle gallego. ¿Tú eres gallego? A ver, me voy a poner por aquí, bebé. ¿Cómo era tu nombre que no me acuerdo? Yo, María, hija, María. Mira, María. Yo tengo 45 años y voy a cumplir. Y no me ha echado de la feria nadie, nada más que un gallego. Hasta que llegue yo. Escúchame, un gallego, un gallego, el frío de mi mariquita. A ver, a ver. Gallego, ¿cómo estábamos pasando la feria, hijo? El gallego tiene más pila que el caliente. Cogeis vacaciones en la feria, esta gente son listos. Cogeis vacaciones en la feria. Escúchame, mira. Hay que descansar algún día de la... A ver, qué bien rodea estoy yo aquí, por favor. A ver, cuéntame. Y dijo, ¿tú cómo te está pasando esta feria? Yo de escándalo. Sí. La feria solamente se vive una vez al año. Claro. ¿Tú eres sevillano? Sevillano, por la gracia de Dios, del Cerro del Águila. Nació en la escandalaria, pero del Cerro del Águila. Bueno, vamos a cantar otro poquito, ¿qué? ¿Eh? Venga, vamos a cantar otro poquito. ¿Quiere que te cante? Cántame. Llegaron por ti a Sevilla desde las tierras extrañas. Desde las tierras extrañas, llegaron por ti a Sevilla. Desde las tierras extrañas, barquillas y galeones, para mirar la girarda. Para mirar la girarda, con los puentes de madera y los viejos malecones, dijeron que guapa eres, Sevilla de mis amores. Y a Río Guadalquivir, que en Jaez fuiste serrano, en Córdoba hechicero, por Sevilla de Triana y por Cádiz marineros. ¡Olé! Qué escándalo, qué alegría de verdad encontrar una familia pasándoselo bien, disfrutando de la feria como vosotros. De verdad. Una alegría que tú estés aquí hoy sentada con nosotros, con estos cocheros de parque. Oye, poco se habla, ¿eh? Con Lolo y la pesada. Poco se habla del trabajazo que tenéis este año. Bueno, todos los años. Voy a volver a cruzarme, ¿vale? Con tu permiso. Venga, me voy a venir otra vez por aquí, sacándonos un poquito el guión y el protocolo. A ver, a ver, Sergio, si puede enfocarme. ¿Cómo es tu nombre? Es mío, Loli. Loli, ¿cómo estamos pasando esta feria? Hombre, bien, trabajando, pero es que es lo que hay. Un trabajo sacrificado, pero tan bonito, porque es que Sevilla disfruta tanto de un coche de caballo, de un paseo de caballo. Algo bonito, pero también sacrificado, ¿verdad? Te tienes que gustar, porque esto es matarte. Te tienes que gustarte, como nos gusta. Pues disfrutamos así, trabajando, pero con las bestias, porque nos gusta cada uno. Y a seguir, claro que sí, alegando la feria. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a despedirnos de todos los espectadores que nos están viendo para Sevilla y para el mundo entero, porque estamos también a través de YouTube. Nos ven en el mundo entero. Así que si os parece vamos a cantar otra sevillanita, que yo me quedo con ganas de más. Venga, vamos. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Sevilla es impresionante! ¡Sevilla de otra manera! ¡Ese niño apenas ya! Dando una vuelta por el Real, no hemos tenido mayor placer que encontrarnos con Catalina, consejera de Sanidad. Miguel Ángel, vicepresidente, viceconsejero de Sanidad. ¿Cómo estáis aquí pasándolo en la feria? Bueno, pues muy bien. Hoy un ambientazo, una gana de pasárselo bien. Y bueno, un poquito de calor, que para eso tenemos que tener un poco de cuidado y protegernos del sol a pleno. Beber mucha agua, mucho líquido. Y utilizar una cosa muy sevillana, que son los abanicos. Hoy es verdad que lo que más estoy viendo son los abanicos. Asesorio imprescindible en el día de hoy, en la semana de hoy. Así es. Es un recurso que por lo menos te da un respiro. Así que yo quiero felicitar a todos los sevillanos por esta magnífica feria, por lo bien que se lo están pasando, y a disfrutar, que para eso son las ferias. Para disfrutar, compartir y vivir la feria a tope. ¿Vais a disfrutar durante toda la semana? ¿Es vuestro primer día, vuestro estreno? Bueno, en mi caso, hoy es el último día. Pero porque empecé el viernes. Tú te empezaste muy temprano. Llevo cinco días. Entonces, yo creo que ya he cumplido mi cupo de este año sobradamente. Además, mi jefa me pone a trabajar. Mañana hay agenda. Para todo el mundo y a trabajar. Que tenemos muchas cosas que hacer en salud. Totalmente. Ya mucho hemos disfrutado. Ya le ha tocado volver a trabajar, volver a organizarnos. Efectivamente. Es que no paramos. Porque una consejería como la de la salud tiene que estar siempre en alerta. Cuando hay feria, nuestros profesionales sanitarios los tenemos repartidos y en alerta para todo lo que pueda surgir aquí. Ellos siempre son nuestros guardianes y los que velan por nosotros. A los que siempre se los tenemos que agradecer y acordarnos de ello. Eso sí hay que recargarlo. Que durante todo el Real, durante toda la feria, no paramos de verlos activos y pendientes de cualquier cosa que pase. Sí, por supuesto. Tenemos que estar muy pendientes de todo y preveniendo, como ha dicho muy bien la consejera, sobre todo el tema del sol, de la deshidratación y también los pequeños accidentes. Y hay que moderarse con la bebida. Aunque hay que disfrutar de la feria, es verdad que esta calor hace que bebamos un poquito más de rugillo, pero hay que moderar, porque la calor luego hace mucho daño. El agua es lo que más satisfece la sed, el agua es lo más importante, que es lo que hidrata de verdad y lo que quita la sed. Aconsejamos que beban mucha agua. Muchísimas gracias, que disfrutéis durante toda la feria y muchísimas gracias. Feliz fiesta a todos. Seguimos en la feria de abril, paseando por sus calles, conociendo los detalles para que todo el mundo que está a través de sus casas, en las pantallas de 101, pues conozca cómo se está disfrutando de esta feria del año 2023, esta feria histórica, esos 50 años del traslado desde el Prado de San Sebastián hasta los remedios del recinto ferial, algo que nos ha dado pie también a conocer historias de amigos, de socios, de casetas, en las que recordaban cómo estaban anteriormente en ese otro recinto y cómo han llegado aquí. Y si hay algo característico de nuestra feria de abril, es también las decoraciones que podemos ver y que encontramos y disfrutamos en el interior de algunas de las casetas. De hecho, muchas de ellas tienen un premio, también hemos visto algunas de ellas. Y yo he querido pararme aquí, muy cerquita de la portada, porque miren cómo está decorada esta caseta, caseta Los Mandoncillos, y desde luego el nombre está bastante claro, porque es el colorido de los mantones que están en esta caseta, en las paredes de la caseta. Y si os parece, bueno, vamos a entrar un poco a ver cómo se está viviendo el ambiente en este lugar. Compañero, con cuidado. Ven, vamos a entrar en Los Mandoncillos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le estás pasando en esta feria? Bien, bien. Oye, me he quedado encantada con lo de los mantoncillos en las paredes, me parece una idea súper bonita. ¿Sabes algo de por qué se empezó a poner? Pues mira, no lo sé, porque esta caseta es de unos amigos y como tú sabes que en la feria pues vamos de casetas, de casetas, de imitaciones, de invitación, pues la verdad es que no lo sé. ¿Es la primera vez que venís a esta caseta? No, hemos venido alguna otra vez. ¿Cómo se disfruta en Los Mandoncillos? Cuéntame. Pues bien, estupendamente. Como en toda la feria, no hay una caseta que no se disfrute porque, bueno, son días de eso, ¿no? ¿Cómo estás llevando la calor en este año que desde luego es uno de los protagonistas indiscutibles? Pues mal, porque, bueno, yo me suelo vestir muy abenudo, pero este año estoy ahí pensando un poco porque además es que pesa mucho. Pero, bueno, se va dando una de cal y otra de arriba, ¿sabes? A seguir disfrutando de la feria. Muchas gracias. Bueno, y continuamos aquí en la caseta Los Mandoncillos y desde luego de la mejor forma posible porque yo ha sido entrar y ya me están poniendo un rebujito por delante. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Que menos. Como te digo, más mucho que en brazos. Sí, ¿verdad? Oiga, la caseta Los Mandoncillos, el nombre le viene al pelo, ¿eh? Sí, pero ya por la huerga que hay por la noche ya están todos los mandoncillos caídos. Ah, que ya se han caído todos. Se han caído. Oye, ¿cómo se pasa aquí en esta... ¿Cómo se pasa en esta caseta? Cuénteme. Pues mira, muy bien. Muy animada y muy bien. ¿Usted es socia de la caseta? Sí. ¿Desde cuándo es socia? Pues yo llevo como 30 años. Pero anteriormente ya lo estaba... Esta caseta también, ¿no? Me decían. Sí, lleva muchos años. Voy a seguir disfrutando y a pasarlo bien. Yo voy a seguir paseándome por aquí ya con un vasito de rebujito en la mano. Mira que le quiere dar al cámara un vaso de rebujito, claro que sí. Y ver a estas chicas bailando también con sus mandoncillos, por supuesto. No se puede entrar aquí sin tener un mandoncillo puesto claramente. Y bueno, vamos ya a entrar en el interior de esta caseta de los mandoncillos que como veis, aquí también está todo decorado para la ocasión. Y voy a ir con uno de los socios de la caseta. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es su nombre? Manuel. Manuel, ¿cómo está pasando usted esta feria? Cuénteme. Estupendamente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lleva el calor? Un poquito, bueno, ahí soportándolo porque ante todo está la feria, ¿no? Lógicamente, pero... nos ha venido un calor de golpe bastante fuerte y la verdad es que lo estamos pasando un poquito regular. Regular. Oiga, me ha encantado lo de la idea de los mandoncillos puestos en las paredes. Me decía usted antes que, bueno, no sabe en qué momento se ideó eso de poner los mandoncillos, pero desde luego desde que usted es socio de esta caseta están puestos. Están puestos siempre, siempre. Por eso el título de la caseta, los mandoncillos. Una decoración exquisita, desde luego. Sí, no. Y yo le decía que no habrá aquí flamenca que te pueda entrar sin mandoncillos puestos. Bueno, según la moda. Habrá de todo, ¿no? Según la moda, según la moda. Bueno, vamos a preguntar por aquí. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estamos pasando en estas ferias? Muy bien, perfectamente. Mucha calor, mucha calor. ¿Viene usted habitualmente a esta caseta de los mandoncillos? Sí, con mi amigo Manuel. Con mi socio Manuel. ¿Y cómo se pasa aquí? Cuénteme. Divinamente. Muy familiar, buen ambiente, divino. Cante, baile, bebida, comida, un poquito de todo. Un poquito de todo. Claro que sí. Pues a seguir disfrutando de la feria. Muchas gracias. Por aquí, hola, muy buenas tardes. Hola, hija. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos esta feria? Pues muy bien. Aquí con este fresquito que estamos pasando, pero bueno, bien. Se le iba a preguntar cómo se lleva la calor. Se lleva bien. Teniendo algo que echarte al gañote, bien. Evitando un poco las horas centrales del día para no tener tanta calor. O da igual, a la aventura y para la feria. Sí, bueno, yo he venido a mediodía prácticamente. Pero bueno, déjase a la idea de que son unos días y ya está. Además, no hay nada más caloroso que vestirse de Nazareno. Desde luego, desde luego. Bueno, el traje de gitana está ahí, ¿eh? Sí, sí, pero está más de la cara de verano. No, 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 no. Desde luego estamos con el calor del domingo de Ramos. Oiga, bueno, hablábamos con todos los socios de la caseta y con todas las personas que están aquí dentro de la decoración tan exquisita que tiene esta caseta. ¿Llevas mucho tiempo viniendo a los montoncillos? Bastantes años. Mi prima y mi primo son socios. Vamos, venimos evidentemente por ellos. ¿Y cómo se pasa aquí? Cuénteme. Aquí, pues fantásticamente. Y desde que habéis venido, pues... ¿Qué es lo mejor que tienes, el ambiente que vivís aquí en esta caseta de los montoncillos? Sobre todo es, cada vez cuesta más trabajo, es tranquila. Es relativamente tranquila y eso cada vez más complicado. La caseta cada vez es algo más difícil de estar a gusto, de manejarte. Y esto tiene, mira cómo estamos, ¿no? Hay gente, pero no te agobia. Pero se puede bailar, se puede disfrutar, se puede estar en familia, con amigos, ¿verdad? Este compañero, este amigo baila fantásticamente. ¡Uy! Eso habrá que verlo, ¿no? Sí, bueno, ya se ha quitado la chaqueta. Bueno, adeguada. Sin chaqueta se puede bailar esta web estupendamente también. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo llevamos esta feria? Bien, bueno, soportando las temperaturas, pero bien. Bueno, pero se soportan al final, ¿verdad? Hidratación y para adelante. Y para adelante. Sevilla es lo que tiene. Hay que aguantar lo bueno y lo malo que tiene. Estamos acostumbrados. Y el que no, como digo yo, el que no va a Aracardo. A la playa en la feria, ¿verdad? Que no va a Aracardo. Pues muchísimas gracias, seguir pasándolo bien. Bueno, y antes de despedirnos de, bueno, de esto, de los montoncillos, vamos a seguir disfrutando del cante, porque no sé si la han llegado a ver, pero estaba un grupo aquí en el interior de la caseta, pues disfrutando de las sevillanas, haciendo a todo el mundo, pues participen de la música tradicional de, bueno, pues de esta feria. Así que, si les parece, vamos a seguir escuchando un poquito y a ver cómo los socios, los amigos, la gente de los montoncillos disfruta bailando en esta feria de abril 2023. Continuamos navegando en la caseta del querido Pablo Gañán. Cada vez se está llenando más esta caseta de compañeros, de amigos, de hermanos, de Al Cielo, de 101 Televisión. Y bueno, Alberto, tenemos preparado un elenco de invitados al máximo nivel, a la altura de 101 Televisión, ¿no? Es que esto parece un festival veraniego, ¿no? Si se me permite la expresión. Tenemos aquí al bueno de Pablo, que no para de hacer arte. Pero es que, detrás de la cámara, todos los que tenemos son amigos de todos y cada uno de ustedes. Se saben los nombres y las caras de memoria. Empecemos. Espérate, vamos a ver. Aquí estoy viendo, estoy viendo aquí una combinación. María, cuidado. Estamos viendo aquí una combinación de Alejandra Puebles con Pablo Gañán. Vamos a ver. Aquí nos están liando. Aquí, ¿qué va a pasar? Alejandra va a cantar una sevillana, yo a la guitarra. Es un placer para todos nosotros. No sé lo que va a cantar, pero va a quedar el carajo. Venga, pues nos vamos con la improvisación que caracteriza a 101 y que suene la música. ¡Vámonos! Hasta aquí, muy bonito, pero nos quedamos cantando, ¿vale? ¡Vale, vale, vale! Nosotros cantamos y ustedes bailáis, ¿vale? Ese es el acuerdo en el que hemos llegado, ¿vale? Ahora, ahora, ahora. Es que sigue bailando sin guitarra, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Otra vez mirad en cubana, tío! Os recuerdo que tengo una mano rota, ¿vale? A la voz del bollero, le retira los huelles A la voz del bollero, le retira los huelles Mi carreta de plata, Triana viene Ya llega larva, ya llega larva, rayas tortillas de guacabatiana de Romania. La malena tenía y un puestecillo, y un puestecillo, la malena tenía y un puestecillo, la malena tenía y un puestecillo, y un puestecillo, de vez de chuchería pa' los chiquillos, donde vez de chuchería pa' los chiquillos. Malena mía, malena mía, malena mía, dando una vuertecita por bulería. Alejandro te canta muy bien, tú subes muy bien el micro, esto es muy bien el piano, a ver quién sabe tocar la guitarra, carajo, dice. Si me queréis irse o dejarme irme bien, también. Bueno, 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 Pablo, tú cantas, eres productor musical, yo aquí estoy viendo una colaboración, la poelle, fitur, engañan, esto sería un escándalo, ¿eh? Tenemos el bestseller, tenemos el hit, y se ve, vamos a hacer un dueto, un dueto, ese dueto va a llegar tan lejos, tan lejos, que nosotros lo vamos a quedar en Sevilla. El dueto va a llegar lejos, nosotros en Sevilla. El dueto va a llegar lejos, nosotros aquí. Ah, ya, ya. Ya está, ya está. A ver, por parte, es que tengo aquí a dos invitados de categoría, Pablo y Alejandra. En primer lugar, Pablo, ayer estuvimos aquí, hoy volvemos a estar. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu caseta, es todo un placer. Tenemos aquí a parte del equipo de 101, amigos, y bueno, yo creo que, fíjate que tú estás feliz en Semana Santa, pero es que yo ahora mismo te veo en el éxtasis de la felicidad, de la ilusión, de la alegría. De verdad, me alegro un montón por ti. Porque está aquí mi familia, está mi madre, mi hermano, mi sobrino, mi padre, esta es mi caseta de toda la vida, y para mí es un placer invitar a mis amigos, que existen todos ustedes, y que disfrutéis del trabajo que hacemos, la familia de montar esta caseta durante 50 años, y que vengáis, y yo reciba, y cojamos la guitarra, y cantemos juntos, y colaboremos. La feria se trata de eso, y el día que esto deje de ocurrir, yo seré triste. Con lo cual, mientras soy feliz, porque al final la vida y la feria trata de esto. Por cierto, estaría genial cerrar este reportaje con el nuevo presidente de la caseta, yo sé que durante muchos años ha sido tu padre, lo hemos saludado, y a ver si puedes buscarlo mientras terminamos de hablar con Alejandra. No, creo que está ahí en la puerta, creo que lo he visto yo. Bueno, mientras, Alejandra, ¿qué tal? Me alegra un montón verte aquí en la caseta, disfrutando, y bueno, esta faceta musical no la conocíamos de ti. Bueno, aquí le damos a todos los palos, no bien del top, pero bueno, le damos. Bueno, bueno, bueno. Alberto, ¿qué te ha parecido el recital que ha dado la querida Alejandra? En el barrio León hay mucho arte, tío. Es que esto no se puede aguantar. Me ha encantado lo que has dicho, la poyes y la gañanada, ¿no? Ese es el término del nuevo sin, el número uno de los 40 principales. La gañanada es lo más grande que hay. No, pero es que... De Freddy Mercury, de Alatriste, yo soy muy de Pérez Reverte. No, pero es que solamente hay arte en los colaboradores, que los eliges tú, ¿eh? Es el momento de levantar el vaso y brindar por el bueno de Currobono, que mira qué equipazo tenemos. Venga, venga, vamos allá, vamos a brindar sin... Por ti, por ti mismo, por ti mismo. Sin rebobito, brindar. Salud, que es la nuestra. Salud para los enfermos. Por supuesto. Oye, quiero entrevistar a más invitados. Alejandra, muchas gracias por cantarnos. Gracias a usted. Por estar con nosotros y seguimos aquí disfrutando un ratito más. Para disfrutar la feria de Sevilla, los sevillanos, las sevillanas, que venga todo el mundo, pero... Que no se olviden que es nuestra. Ole, mi arma, qué gran daño. Bueno, por aquí tenemos a Cuti, por favor. Aquí, bueno, por favor. Carlos Cudiño. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, querido abogado? Me quiero decir... Bueno, esta mañana hemos tenido un pleito, los dos, un divorcio. Yo con él, él con ella, y hemos cerrado un mutuo acuerdo. ¿Ha pasado eso o no? Y nos hemos divorciado, definitivamente, para siempre. Y además, esto es una nulidad. ¿Podríamos decir, Curro, que es el primer invitado haciendo una televisión que cae absolutamente de pie en su primer programa? Totalmente, y me dio pena porque se tuvo que marchar, pero vino a la retransmisión por parte de José Manuel, lo conocimos y estábamos encantados de tenerlo y, vamos, este es el inicio de algo grande. Hombre, yo espero que sea el inicio de una colaboración extensa, desinteresada y, sobre todo, para disfrutar, que creo que, en definitiva, es de lo que se trata, ¿no? Hablamos de nuestras fiestas mayores y siempre es una forma más de vivirlas y de disfrutarlas, como esta, ¿no? Hay que pagar la cláusula de José Carlos Cutiño, vamos a hablar las cosas ya con su nombre. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo espero nunca tener un problema legal porque yo cumplo con la justicia, yo soy un ciudadano ejemplar, pero si alguna vez me pasase algo, yo estoy muy tranquilo con tener a esta pareja. Además, somos tus abogados de oficio, de oficio a precio de Junta de Andalucía, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por estar en esta noche tan especial con nosotros, Cuti, y nada, nos seguimos viendo en esta caseta de Pablo Caña. Un placer, aquí estamos. Gracias. Por aquí, ¿quién más? Francis Segura, por aquí, vámonos. ¿Cómo estamos? Buenas noches, más bien, buenas noches. Bueno, bueno, espérate, Alberto, Alberto. Aquí me han encargado rellenar todos estos recipientes, ¿eh? Para dar de beber al sediento, dar de beber al sediento, Alberto Alvarado. Me han dicho que eres un activista de las ferias. Sí, yo no lo sabía, o sea, se me olvida de año en año, pero al final lo soy, lo soy, realmente lo soy. Bueno, Francis, lo decía, uy, la de gente que está viniendo por ahí, que estamos viendo, es que... Tenemos que ir al subdirector de la encarnación, a su señora esposa, tengo una parada. Francis, para ir continuando hablando con invitados, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por ser parte de 101, qué descubrimiento, hablábamos antes de Cuti, pero es que Francis, es que no se queda atrás, es que lo iguala y forman un tándem increíble también. Para mí, Francis ha marcado un hito de esta Semana Santa, siempre se recordará la explicación de Francis, del asalto del activista del museo, es decir, hay gente que no sabe lo que pasó allí, pero sabe cómo lo contó Francis. Exactamente, es que hay que saber con todas las cosas y vivirla en primera persona, Alberto, y nosotros estamos donde tenemos que estar. Pues nada, Francis, te dejamos recargando. Voy a rellenar bien cómo estamos, fíjate cómo estamos. Aquí estamos rellenando. Muchas gracias por seguirnos disfrutando. Pregoneros, pregoneros en Sevilla. Bueno, por aquí, Mario Rescalvo, además, Mario Rescalvo, director de la banda juvenil de Las Cigarreras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me da miedo pedirle que me deje dirigir, vaya así que alguien se enfade, ¿no, Mario? No, para nada, para nada. Pues un gusto para nosotros y ya lo sabe. Así que nada, ¿cómo estáis? Bien. Bueno, pues míranos, míranos las caras. Acaba de cantar en exclusiva La Puelle con Pablo Gañán. De aquí al cielo, ¿no? De aquí al cielo, pero además aquí invitados más guapos tenemos. Mira qué porte, qué cosa. A ver, a ver, un pose, un pose. Por favor. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros y también agradecemos y sobre todo exaltamos la gran labor que está haciendo a nivel musical y humano con los más jóvenes de nuestra ciudad que se quieren formar en la música. Y sobre todo, este es un ejemplo de director en Sevilla, esta es una persona íntegra con los valores cristianos y tiene nuestro respeto. Mario Rescalvo, señor, hasta el final. Y el recital que han dado sus chavales, con lo difícil que es con esa edad, yo creo que toda Sevilla se rinde al trabajo de Mario Rescalvo. Bueno, ha sido un trabajo en equipo y bueno, al fin y al cabo han podido disfrutar todos los chavales, toda la hermandad, todo lo que viene siendo la incorporación musical. Así que nada, enhorabuena a todos y a ustedes por hacerlo visible. Mira, mira, espérate, espérate, mira, eh, 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 eh. Ya vengo, ya vengo, ya traigo aquí para dar de beber sediento, eh, para dar de beber sediento. Bueno, Mario, mira, pues repartiendo. Ahí está, este que falta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Segura, director de la banda juvenil de la ciudad. Un placer. Ay, 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 espérate por aquí, vámonos. Ole, ole, ole. Bueno, por cierto, Mario, necesito que me traigas para ir terminando a David Álvarez, que está por allí. Le dice que le estamos entrevistando. Yo quiero entrevistar muy rápidamente, estuvimos ayer en la caseta de La Paz, quiero entrevistar al subdirector de la Encarnación, ¿no? Pero aquí, pero aquí, continuamos. Subdirector de la agrupación musical, Nuestra Señora de la Encarnación. Miembro de la dirección, miembro de la dirección. Bueno, bueno, eh, hay que decir una cosa importante. Este señor estuvo aquí el año pasado, en la quedada pionera de Al Cielo, y repite. Aquí hay que morir. Le vamos a dar la tarjeta de los hormigueros. Yo creo que el programa, al final, poco a poco, coge su sitio, gusta, engancha a la gente, hace algo novedoso, y es importante que la gente, al final, no se involucre en la crítica, en la persecución a los integrantes, y sea algo... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Qué está pasando? Los bajos de la elección, en directo. Espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Francín! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a intentar arreglarlo, esto es un problema técnico, en todas las casetas hay problemas, y vamos a intentar arreglarlo, a ver lo que ocurre. Bueno, Manu, espérate, espérate. Manu, Manu, por aquí, por aquí. Vamos a cerrar, y ahora entra David. Va a retomar, va a retomar. Vamos a cerrar con Manu, que tengo una última pregunta que hacerle, porque me ha dicho su mujer que le pide por las noches que cocine, que ponga la lavadora, que ayude en la casa, y él dice, todos los días de la semana sí, pero los miércoles no, porque tengo programa de 101 Televisión. ¿Es eso cierto? Tú lo sabes, y de hecho, yo soy de la dirección, llevo 24 años en la encarnación, y me he casado con Reino de Reyes, tío. Para mí no hay ningún tipo de problema, ni de nada, ni de rivalidades. Qué bonito, qué bonito. Y ella es cofrada de gracias a mí, y ella me dice los miércoles, y yo, ponte el programa de esta gente, del Currito, de Albertito. De 101 Televisión. Sí, sí, sí. Yo reconozco, reconozco que la novedad hay que aplaudirla. Un placer, Manu, nos vemos por aquí, disfruta la noche, y espérate, que tenemos aquí más invitados por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver qué está pasando por ahí. Esto, de verdad, a ver. Pasamos del subdirector de la encarnación al subdirector de Virgen de los Reyes. A ver, por aquí, por aquí, señores, vamos. Yo vi por fuera que hace mucho calor. Ya, bueno, bueno, bueno. Que hace muchísimo calor. Bueno, ¿qué tal? Un placer teneros aquí en la casa de 101. A vosotros, muchas gracias, y nada, aquí a tomarme y a estar con los amigos y con los compañeros, la verdad. Bueno, pues, de verdad, un placer que estéis con nosotros. Gracias a ustedes. Y vamos también a llamar a David Álvarez, que se está yendo por ahí. Muchísimas gracias. Vamos a llamar a David Álvarez para ir cerrando este reportaje. Bueno, que a Alberto se le acaba de caer el catavino. No obstante, nosotros continuamos y vamos a despedir esta conexión con Pablo Gañal. Señor Gañal, señor Gañal, mira, el señor Gañal, el señor Gañal rodeado de sus discípulos en su caseta, en su casa. Pablo, Pablo, no hay forma, no hay forma. Pablo, queríamos cerrar esta conexión contigo como anfitrión de esta caseta. Sé que aquí hay muchísimos cofrades. Hay que agradecer que nos haga huecos para disfrutar de uno de los días más importantes de la feria. Y queremos que tú, con unas palabras, a modo de reflexión, cierres esta conexión en tu caseta. Yo estoy poco para reflexionar ahora mismo, ¿no? Después de cinco días de feria ya y tengo el cerebro triturado. Pero la mayor reflexión que pueda haber es que hay que ser feliz, hay que seguir sintiendo la alegría de la feria. La feria es alegría, es compartir. La vida en general es compartir y la feria es un reflejo y un ejemplo de lo que debe ser la vida. Y sobre todo como es nuestra forma de ser, nuestra cultura sevillana, de que hemos sido siempre gente de barrio, gente de vecinos, de amigos y de compartir. La feria no deja de ser el reflejo de lo que debe ser nuestra vida y que nunca nos la quiten. Porque el compartir es vivir. Y yo quiero seguir viviendo en Sevilla. Vamos a dar tres vivas y quiero que respondan. Viva Sevilla. Viva. Viva la vida. Viva la vida. Y viva los sevillanos. Viva los sevillanos. Hasta luego. Gracias. Viva la vida. 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 Viva la vida.